Pequeña Venecia Para la gente bonita de la ciudad y puerto de Salina Cruz a la hermandad de San Diego de Alcalá Muchísimas gracias Señora Jenny Neil Muchas gracias por acompañarnos y también y también muchísimas gracias por llevarnos en cuatro actuaciones Gracias también a a los hermanos León y Chiñas a Carlitos a Ricardo al Cebollón a Arturo a todos los hermos de Sique y el amor que se dicen a los hermanos de Tehuantepec de Unión de Gato de Chicapa de Castro de todas las acciones de México Ahora sí les vamos a entregar un tema muy agradable algo que pueda bonito en el sur de la luz y algo que pueda bonito por el destino un sitio de maestro ¡Oh! ¡Mario Mario! Se llama el que tiene el centro de la ciudad de San Diego ¡Ah! ¡Ya te he dicho! ¡Mario Mario Mario! ¡Mario Mario Mario! ¡Mario Mario Mario! para no olvidarte de su recuerdo esto si me muero me volvería a nacer si me muero volvería a nacer para amarte volvería a nacer si me muero para quererte volvería a nacer Para no olvidarte Que siga el tren, que siga y ven Que siga el tren de la vida Que siga el tren, que siga y ven Que siga el tren más allá Que siga el tren, que siga y ven Con nuestras almas unidas Que siga el tren, que siga y ven Que siga el tren con la eternidad Ay, para quererte no así Ay, para quererte no más Ay, para quererte no así Ay, para quererte no más Ay, para quererte no así Ay, para quererte no más Ay, para quererte no más Ay, para quererte no más Y fue, mi hija, que me quiten ese tren, Omar Pastorio Jr. Para mi gente bonita, de Matías Romero, Oaxaca, 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 Oaxaca. Esto y más, el próximo, el próximo 9 de diciembre, en Cochucra, Oaxaca. ¡Ay, para quererte así! ¡Ay, para quererte no más! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! en la samba, en las amas de tu amor, me invitas a mordear tu boquita. Cuando quiero disfrutar, dulce el tracer, ya no sigues sin cantar tu boquita. Debajo de tu al mar, donde pude mirarte, el que te voy a soñar en tu boquita. El sabor de un poca fresca Quiero que haré la memoria Y el calor de la marina Comparo solo un contagón ¡Zombra! ¡Ricardo! La brecha tromitana La orilla de la mar Un rico sabor a tu boquita Y plena de la sal El azar sexual Y quita saborear en tu boquita Quiero disfrutar Llegando su placer Llegando sin cesar en tu boquita Y bajo tu palmar El sabor de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita ¡Eh! El sabor de un poca fresca Quiero llevaré la memoria El sabor de un poca fresca Quiero llevaré la memoria El sabor de un poca fresca ¡En acción! ¡Un, dos, tres! Bailando a nadie en tu boquin ¿Ya? Conocí a una negra santuera Y baila muy bien el corno Todo le dije se encuentra la fiestera ¡Eh! Bailando a nadie en tu boquita ох Al me dedo por ropa limpia Y se encuentra la comprona No voy a bailar Muevele el pie, ay muevele, que muevele, muevele el pie, ay muevele ese arroz, muevele el pie, mira que esta buena, muevele el pie, y se va con otro, muevele el pie, hay amasetrona, muevele el pie, dicen los muchachos, hay que verle el pie, ay mire que se va, muevele el pie, como te servirle el pie, rhyme que sea fuerte, muevele el pie, suena fresco, muevele el pie, coache el pie, ¡Gracias! 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 pausa porque enseguida vienen, vienen los chamacos de Xami, 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 los vamos a salir turta y lleno de hacer como nada más.